Hey como andan, aquí estamos aquí en un nuevo video, estamos de vuelta con I am Fish, ahora si estamos en los últimos momentos de este juego, ahora si 100% seguro, ya como saben en el mundo ideal tenemos casi todos los panes ya, ahora tenemos 27 de 70, tenemos hasta menos de la mitad, pero pues como pueden ver está aquí el final, no? Bueno, en el acuario, porque nos atraparon, si no vieron este último capítulo donde nos juntamos todos los peces, pues aquí ya todos, pues nos atraparon a todos, estamos en el mar y llegó una red y nos atrapó a todos los 4 peces juntos, que bueno, es lo que hay, vamos a ver como es este, porque técnicamente estamos todos juntos de nuevo Desde aquí quiero pues agradecer a todos ustedes, últimamente pues he visto que le fue muy bien al video de la gran manzana de Superliminal, me alegra que les haya ayudado ese video, realmente me hacen muy feliz saber que lo que estoy grabando, hay gente que lo vio y gente que le sirvió También está el juego, también está el juego del capítulo que empezó la desgracia de este juego, el de la piraña de la carretera, el juego que como dije de repente el martes pasado tuvo una serie de Tuvo pues una serie de ventas afortunados en ese nivel, donde todo lo que habíamos hecho hasta el momento pues se perdió No, no es cierto, en ese capítulo era un nivel donde teníamos que atravesar una calle con la piraña, que aparte en el nivel de la jungla estaba aburridísimo, estaba pesadísimo Y ese cruce de calles estuvo igual muy difícil, vamos a ver aquí que hay que hacer Realmente no tengo idea que es lo que hay que hacer Pero si, o sea, ya estamos en los últimos capítulos, ojalá ya se acabe esto porque Pues ya, ya realmente quiero que acabe el juego Estuvo bien, estuvo bien jugarlo, realmente como dije lo jugué más por la reputación de Lion Bread Que por este juego en sí, de hecho, y lo continué porque ya lo había empezado Más que por gusto Aquí no sé qué hay que hacer O sea No, no, no me explicaron nada Por alguna razón Estoy como nadando Ahí está O sea, diría que la cosa obvia Es ir por este tubo, ¿no? Pues en efecto esa es la cosa obvia y es lo que hay que hacer, ¿no? Qué tonto también yo Cambiamos de pecera Pero pues aquí no No nos aporta nada esto Vamos a volver a salir Por aquí Pero sí, ya ahora sí Estoy feliz porque vamos a acabar este juego Seguramente por aquí en estos caminos extra hay panes y todo esto Pero, ah, mira Ya Cuando voy a acabar este juego, cuando lo más rápido posible Ah, bueno Regresando a lo que le quería decir desde un principio Pues sí, gracias a todos Gracias a ustedes Gente me comentó en el de la gran manzana de Superliminal Al parecer una parte que muchos no podían pasar Entiendo por qué O sea La verdad Yo descubrí el cómo hacerlo de pura suerte Quizás pude estar ahí horas Pero pues no fue el caso Bueno, también porque soy un genio, ¿no? Pero Es eso Esa es una situación aparte Y como dije Un día tuvo 70 vistas así En un periodo de dos horas 70 vistas El juego donde Este de la piraña No entiendo por qué O sea No, jarrones Como ustedes saben Ese capítulo Fue el que empezó mi Mi odio a este juego Que se Que culminó en la Fatídica Vez que me metí Y ya no tenía progreso guardado De los panes que había conseguido Sobre todo por el hecho de que Me estoy cayendo como Como si no supiera Ahora sí lo bueno es que a la primera me Me metí al este Pero pues sí El problema aquí principal que yo encuentro Es el hecho de Bueno El problema principal Este juego tiene muchos problemas El El pez dorado es la cosa más aburrida del mundo Esto de los jarrones La tontería también más grande Que me van a haber hecho O sea ¿Por qué meterlo? No aporta nada O sea Es un nivel de complejidad Totalmente inservible Ni siquiera es disfrutable Porque el jarrón se controla Se controla horrible Entonces sí Entonces sí Este pez no nos deja pasar Yo creo que nos vemos en la obligación De matarlo Ahora sí lo siento Porque en otro juego No lo haría Pero aquí me veo totalmente En la obligación De matar a este pez O sea Entiendo que él no quiera morir La verdad Entiendo que a lo mejor Él no hizo nada Ahí lo pusieron En esa posición Y él lo único Que es estar ahí Pero pues lamentablemente El mundo no es para todos Ojalá me perdone el pececito En el más allá Lo podría haber tirado al agua ¿No? Creo que eso es agua Pero bueno Ya Ni modo Entonces sí Gracias a todos Ya llevamos Diría que ya más un mes De subir videos Entonces les agradezco Pues por los que han visto mis videos A los que vean este video También les agradezco Realmente Pues es un mes Que he aprendido mucho Yo no lo digo de De broma O sea realmente Con el podcast Y con estos videos He aprendido mucho Mucho más De lo que sabía antes O sea A lo mejor parece Que mis miniaturas No son la gran cosa O parece que mi edición No es la gran cosa Porque realmente Son algunos cortes Algunos Algunas correcciones De sonido Pero por ejemplo Todo eso A mí me ha ayudado mucho A aprender Sobre Premiere Sobre Photoshop Sobre Illustrator Y son cosas Que si no fuera Por el Por el Pues por este ¿Cómo se llama? Por este Canal Por el canal Del podcast Nunca hubiera aprendido Voy a empezar Desde ahí ¿Verdad? Ese es el pez globo Miren Ustedes vieron Que lo intenté legal ¿No? O sea Sí, sí Me vale El puntaje Del episodio ¿Tú crees? Ahora sí Podemos cambiar Entre peces Ok Ya puedo ser El pez globo Grande El pez globo No sé No sé ¿Qué hay que hacer? Seguramente Hay que Rodar Hasta allá afuera Que bueno Ustedes Aquí Los que vieron El video Están testigos Que Llegué ¿No? O sea Llegué Ya pasó El pez dorado Ah Tengo que moverlo Yo Bueno Ni modo Perfecto Ahora nos vamos Por aquí Sí Este ya va a ser El nivel final Creo A lo mejor Hay otro No sé Pero pues ya Realmente Quiero acabar Cuanto antes Cyanfish Es un juego Pues con el que empecé Pero un juego Que Está difícil De disfrutar Por lo mal hecho Que está ¿No? Tenemos que Pasar con este Y aquí Hay que hacer algo No sé Que Aquí está El maldito Greg Ok Ok No es imposible Que Es imposible Que yo Lo salga De ahí No Mientras Algo Tendremos Que hacer Aquí Es Aquí hay una Caja negra No sé Si sea Esto No puedo Entrar Por ahí Está curioso Está curioso A lo mejor No es No tenemos Tendremos que 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 Salir Que Salir Con este Tendremos que Salir Con el Pez globo Y Con este Pececito Si podemos Levantarlo ¿No? No 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 podemos Vamos a No 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 se puede Ok Entonces Hay algo Que tenemos Que hacer Empujar Esta piedra A lo mejor Si es esto Bien Si sale Si sale Perfecto Ok Este va a ser Un video Largo Lo siento Por ustedes Y por mi También Porque Va a ser Un episodio Tenemos que Escapar Todos juntos Por cada Uno De ellos Que A lo mejor Este interesante Porque va a ser Todas las mecánicas Juntas De hecho Miren Aquí tenemos A la Piraña Aquí sigue El maldito Grego Y aquí De seguro Hay algo Que hacer Usamos Salpies Globo Elevamos Piraña A ver Piraña Jalamos Esto lo ponemos Aquí Perfecto Pez Globo Perfecto Bien Ya somos Tres Los que Vamos En camino A lo mejor No es tan largo A lo mejor No es tan largo Este episodio Depende Si es muy largo Va a ser el final Si no es muy largo Va a ser otro Todavía falta Entonces A ver Tenemos esto Donde claramente El único que puede Es el pez Globo Si creo que No hay otra opción Y Llegamos Al A la cubeta Esta Ya saben La mejor Mecánica Del mundo La cubeta Esta Y bueno Lo digo de broma Pero pues mejor La verdad Está mucho mejor Que la del Está mucho mejor Que la del ¿Cómo se llama? La del pez dorado La del jarrón La del jarrón Esta Es otra cosa Es Entonces aquí Podemos ir Por aquí Es lo que estaba Viendo Vamos Y aquí Y aquí Podemos Saltar A la Si hay que hacer eso ¿No? Tenemos el problema De que De que estamos Medio tontos Pero Fuera de eso Tenemos clara La mecánica Vamos por aquí Nos dejamos Nos dejamos Por aquí Pegados Agarramos la piraña Mordemos aquí Y agarramos Al pez dorado Se queda aquí Atorado Aunque es el Más inútil De todos El único Que no tiene Nada de especial Y casi No le alía El pez dorado Bueno Ya estando Los tres juntos Lo que hay que hacer Es Supongo que Es ir por allá Lo veo difícil Por el hecho De que no hay Si bien Hay forma De subir Entonces Otra opción Es la que hay que hacer No sé No sé cuál Puedo hacer La verdad Seguramente Si hay alguna Forma De inundar Esto Pues Esa es la opción Pero no sé Cómo iniciar La inundación Oye O sea Porque por una Parte Si están Estas Estas Manivelas Pero para Para usarlas Debería El pez La piraña Poder Girarlas ¿No? Y no parece Que sea el caso Por la altura A la que están De hecho Vamos a ver Si aquí La piraña Puede hacer Algo Ok Si puede Y empezamos La inundación Quitamos esto Perfecto Agarramos Al pez Globo Y ahora Es obvio Lo que tiene Que hacer Es ir Por aquí Y Activar Esto Ahora sacamos Al pez dorado De aquí Porque pues Como saben Es el personaje Más inútil De todos El pez globo Levantó Esto Así que Nos metemos Aquí Algo Tendremos Que hacer Yo digo A lo mejor Por aquí Se llega El pez Volador Quizás Tenemos Aquí A este No se Que problema Hay No se Que hacer Vamos Vamos a ir Al otro Yo creo Que Es donde Hay que ir Bajar Por una tubería Que ni veo Está difícil Sobre todo Porque la cámara Pues no se te queda En el centro De la tubería No Son problemas De cuando Es un juego Mal Como es Este caso Y puede Puede Pasar Que le tiro Mucho Odio A este Juego Y la verdad Es que Si Le tiro Mucho Odio A este Juego Ok Esta Esta manivela Se Se gira No se que hice Algo Active Seguramente El pez dorado Que sigue Aquí adentro Lo va a poder Descubrir Ojalá Sea algo Que pase El pez dorado Porque si Ocupa La Alguna Habilidad Como la de la piraña Pues No lo puede hacer Este inútil Perfecto Ya desactivamos Esto Ah Subió el nivel Del agua Ah Pues claramente Si necesita Del pez Globo Diga Del pez De la piraña Del pez Globo Ahora Vean El pez Globo Me gustaría Saber Por qué El pez Dorado Es tan inútil Eh O sea Supongo Que pues Es el Pez Vanila No El pez Que está ahí Para no hacer Nada Y con el Que se Exploran Se explotan Las mecánicas De moverse En jarrones Y tontes así Pero Si hubieran hecho El juego Basándose solamente En la piraña El pez Globo Y el Pez 2 Volador 10 de 10 El juego Yo creo 10 de 10 El juego Ah no Pues no Pues eso De que dije De que ya Se necesitaba La piraña Pues parece Que aún no Hay algo Más Por hacer Pero no sé Qué es Me metí Al este No No me quiero Metir Aquí Me quiero Eso es totalmente Innecesario Spawneamos Aquí No está tan fácil Hacer esto Pero A lo mejor Si puedo Salir Por aquí Perfecto Bien Agarramos a la piraña Viene por aquí Abrimos esto Agarramos al Pez Globo Bueno Vamos a liberar La piraña Que saqué Atorada Rápido Libérenme Ayuda Ya está Agarramos al Pez Globo Aquí es momento De la donada Le decimos Hasta la próxima Señor Pero no es cierto Porque él puede Llegar aquí Por aquí Por acá Ajá Así llegamos Otra vez aquí Avanzamos Todos juntos Como hermanos Miembros Miembros De una iglesia Vamos Caminando ¿Qué hace este Maldito? Señor Nunca le enseñaron A no golpear Las peceras ¿Qué dice? ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta Que tengo actualmente Esta es una pecerota Pero debe haber Algún Objetivo ¿No? ¿Dónde será? No se ve El checkpoint En ningún Lado Eso es raro Porque pues Normalmente Se suele ver Ajá Ah Es aquí Continuamos Y ya ojalá Con esto Hacer el final De este episodio Porque ya Quiero acabarlo Como digo Estoy muy aburrido No me gustó nada Ya realmente Deseo acabar Esta serie Ya estoy tan cerca Del final Que Lo vuelo Vuelve el final Del juego No Seguimos Dentro De esta zona No ¿Cómo alargar Inecesariamente Un juego? El juego Ahí está Bien Salimos Llegamos Acá Este A lo mejor Puede ser Que pueda hacer algo No Estoy harto De este juego La verdad Si quieren saber Cómo llegué aquí Pues no llegué Usé Next checkpoint Y ya no aguantaba Puto juego No me lo creo Ajá Estoy aquí En el este No tengo que llegar Para allá Ya ahora nos ponemos aquí para que todos se metan no, se nos cayó encima casi me voy de largo ahora para donde vamos para allá perfecto ya por favor, en serio ya llevo una hora grabando este desnivel una hora de juego o sea, es imposible que hagan un nivel tan largo como se les ocurre o sea, aquí si demuestra una falta total de de pensamiento a la hora de hacer el juego o sea, como hacen un nivel de una hora y se quedan tan felices y lo publican y dicen, no, si esto es el gran final el gran final, que si, la mecánica de jugar con todos está buena pero no para una hora no no da una hora de juego esta mecánica vamos no me lo creo bueno ya llegamos arriba, ¿no? si, perfecto ya llegamos aquí subimos las escaleras como debía ser que nos volteamos ahí como tontos pero ya continuamos bla, bla, bla si, si, si ¿cuándo se acaba? ¿cuándo se acaba? ¿cómo se acaba? hay un pan, no me importa el pez volador es el que tiene que hacer esto seguramente ajá el pez volador vuela y en ningún momento pensé que el final iba a durar hora y media de juego hora y media que va a tener que cortar y convertir en media hora más o menos cortando todo lo que tuve que repetir un montón de veces y todo porque este juego es una porquería así es este juego es una porquería bien ahora pez globo bien piraña bien pez dorado bien ya estamos todos vamos a ver vamos a ver Vamos Vamos Acabamos, ¿verdad? Aún no Aún no acabamos, no puede ser tan fácil, ¿no? Tenía que complicarlo otro rato Miren, ahí se descargó otro juego que estoy descargando para probarlo Y eventualmente subirlo Ya, por favor En serio, ya, solo pido que esta tortura acabe Que esta tortura acabe Efe por Gregg Ya casi acabamos prácticamente Vamos en una ola En una ola infinita al toarecer Directos hacia el mar Ya por fin Destruimos una casa entera Ya llegamos al mar Gracias a Dios Gracias Libres al fin Libres al fin Libres al fin Eso digo yo Al fin Al fin que se acabó este juego Le hicimos más amigos Bueno, gracias a todos por ver este juego Les espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos Nos vemos luego Solo acaban las cinemáticas Ah, hay un nivel extra Que requiere 40 panes Y 40 estrellas Y saben que No lo voy a jugar No lo voy a jugar O sea, ahora sí que Qué bien por el nivel extra No lo voy a jugar Espero que os haya gustado el juego Este para mí es el fin de este juego Nunca más lo voy a volver a jugar Nunca más lo voy a volver a traer Entonces Gracias Gracias por verme Nos vemos todos Nos vemos luego Adiós